Impresora Droyo a Droyo Dexter La impresora Dexter de Droyo a Droyo de 1.8 metros se puede usar para telas en elástico y un poco de tela elástica, que se imprime directamente e incluye al cotón tela de poliéster. Adopta el sistema de suministro continuo de tinta. Con el último programa en las placas que se puede encontrar las puntas de edos automáticamente. Adopta un microinterruptor junto al cargo de controlar el calentador de infrarrojos de manera inteligente.